Hola amigos de Herbol, yo soy el doctor Luis Vázquez, les quiero presentar a nuestra colaboradora. Hola amigos, bienvenidos. Aquí les hablamos mucho de salud, remedios naturales, testimonios, hoy queremos hablar de un tema más bien emocional, las envidias. Universal, más que emocional, universal. Creo que no habemos una persona que no tengamos envidia en el mundo. En algún punto de la vida, a lo mejor sí, pero miren, voy a explicarles yo mi punto de vista y luego ya va, ¿sabe usted? Yo voy a hablar desde el punto de vista como doctor y mi punto de vista personal. Y esto es para los pacientes, es un aprendizaje. Miren, yo creo que la gente más ruin tendrá envidia y la gente más elevada de conciencia admira a los demás. Porque siempre van a encontrar gente que sea superior a uno en algo. Eso es normal y eso está bien. Miren, yo mido un 81 de altura. Imagínense que conozco a alguien, un hombre que mide un 95. Pues claro que es impresionante, ¿no? Pero el envidioso, el que realmente es envidioso, no quiere no quiere tener lo que el otro tiene. No, el envidioso quiere que tú no tengas lo que tú acabas de lograr. Ese es el envidioso y el que lo admira es el que le dice, oye, ¿cómo le hiciste para jugar fútbol también? A ver, enséñame. Ese es el que lo admira. Ese es un sentimiento saludable. Y eso yo les recomiendo que es lo que hagan. Si conocen a alguien que hizo mucho dinero o que, pues acérquensele y díganle, oye, ¿cómo le hizo? Enséñeme. Pues enséñeme. Sí, esas palabras son claves, definitivamente. La gente ruin es la que le da coraje. Bueno, conocemos un caso palpable. Adelante, lo puede decir todo lo que se le ocurra. Bueno, es que yo estoy espantada, lo conocí hace años, pero estoy tan aterrada como si me lo hubiera contado ayer. Es un muchacho, pues, en su medio exitoso, porque sí salió de muy abajo y ha estado escalando. Con un poco de mañas, pero ha exagalado. Y se metió a un gimnasio porque él quería estar muy fortachón. Ya sé cuál caso está hablando. Pero lo puede decir, yo no voy a ventilar nombres ni nada. No, no, yo no voy a decir cómo se llama porque entonces me meto en un lío. Pero había otro que ya tenía más tiempo allí en el gimnasio y estaba, pues, muy adelantado en sus músculos, ¿no? Porque tenía más tiempo de estar yendo ahí. Entonces, un día, él y otro, igual de ardido y de mediocre y de resentido con su vida, porque es la razón, lo esperaron, lo esperaron, como decían en la primaria, a la salida. Y le dieron una golpiza. Y cuando yo supe esto, le dije, bueno, pero ¿por qué le pegaste? Ah, se creía mucho. Esto es un caso real. Abominable. Te habla de una bajeza espantosa. Pero como ese, hay lo que el doctor decía, todos los envidiosos son bajos. Una cosa es admiración y otra cosa es ese rencor hacia la vida, hacia ellos mismos. No se quieren, por eso no quieren a nadie, porque ellos mismos se aborrecen al verse al espejo, al ver su vida, al ver toda su trayectoria, se aborrecen. Y para no sentirse tan mal, se van sobre aquella persona que ha destacado un poco. Esto es un caso real. Pero hay una fábula por allí que dice que un animal mató a una luciérnaga. Y le dice, pero, bueno, no la mató, le agredió. Dice, pero ¿por qué me agredes? Yo no te he hecho nada, ni te conozco. Es que brillas mucho. Esa es la razón. Y esa es la razón de que a mucha gente le hagan daño. Los ardidos, los fracasados, los que están conformes con su propia vida. Porque una persona que está conforme con su propia vida, todo lo ve bonito. Ah, sí, anímate, vamos a hacerlo. Yo te ayudo, yo te acompaño, lo que sea. Pero la gente ardida, fracasada, con bajos instintos, con bajos sentimientos, actúa así. Cuidémonos de esas personas. Y no seamos así, por favor. Ustedes si quieren ser superiores porque ven a alguien, traten de imitarlo. Pero no de pisarlo y darle la torre. Ese es un problema que hay hoy en día. Por ejemplo, muchos de ustedes van al doctor para que les enseñe cómo curarse de una enfermedad o para estar sanos. Él no sabe nada de salud. Un doctor es el que menos sabe de salud. Y en el hospital son los que menos saben de salud. Saben de enfermedades, pero no de salud. Son cosas diferentes. Si ustedes quieren saber cómo estar sanos, pregúntenle a una persona que esté sana cómo le ha hecho para estar sano. Eso es lo que tienen que hacer. En algún lugar de la Biblia viene que si quieres aprender a hacer algo, pregúntale a alguien que ya enfrentó ese problema y lo solucionó. Y es a quien tienes que preguntarle. Hay gente que nunca se ha casado, ni siquiera voy a decir profesiones ni nada, nunca se ha casado. Bueno, y ellos son los que presuntamente le dan consejo matrimonial o hasta tienen que darle una especie de permiso para que se case a alguien. Oye, espérate, eso es ridículo. O dile a tu hijo esto y hazle lo otro. Si no saben. Hay psicólogos que llevan tres divorcios y son terapeutas en terapia de pareja. Eso es importante. ¿Qué diablos van a saber ellos? ¿Qué diablos van a saber? No saben nada. Mejor que le pregunten a alguien que lleva 50 años casado. Ah, bueno, algo hay que saber, ¿no? A lo mejor te dirá. Sí, aguanté muchas. Lo que sea, pero. Uno aguante. Bueno, pero eso. Pero no se está diciendo una opinión que sí vale. Ajá. Pero que se divorció tres veces. ¿Tú qué vas a saber? ¿Qué rayos vas a ver ese tipo? No, no, no. Haz a tus hijos esto, haz a tu hijo el otro. No, no saben lo que siente una madre al ver a sus hijos con varicela, todos pintos llenos de globitos. Impotente. Esa impotencia solo la comprende otra madre. Nadie más. Miren, así funciona en todo, en la salud, en el dinero, en lo que sea. Eviten tener envidia, es un sentimiento. Yo, fíjense, nadie es culpable de lo que siente. A mí alguna vez alguien me dijo eso, pero. ¿Cómo no? De lo que siente, no. ¿Cómo no? Porque yo puedo comprender. A ver, sí. Bueno, yo, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Vamos a suponer que yo soy muy fea, muy fea. Bueno, que no es una suposición, casi es una realidad, pero bueno. Es cierto, ¿eh? Porque soy muy fea, o yo me considero muy fea, y veo una muy bonita. La odio. ¿Pero por qué? Mejor voy a odiar a mi mamá, porque me parezco a mi mamá. ¿Ah? Pero no, odiamos a esa bonita. Esa bonita está bonita porque su mamá y su abuela y todas eran muy bonitas. Es un ejemplo, ¿no? Ahora que yo no tengo dinero y otra así, le voy a robar y a hacer todo. Yo tuve la desgracia de ser hija de un borracho, de una desobligada, de lo que sea, lo que sea. En cambio, la otra tuvo la fortuna de tener padres que vieron para su futuro. Todas son suposiciones. Vieron la manera de que ella no padeciera y todo. Si yo tengo la desgracia de ser hija de un padre golpeador, desobligado, borracho, y una madre floja, tonta, sucia, todo. ¿Por qué me voy a enojar con la gente que tiene? En todo caso, me voy a enojar con mis padres. Que soy producto de eso. Pero no con aquellos que tienen todo mejor que yo. Bueno, eso tiene mucho sentido lo que me está diciendo. Bueno, pues claro, claro, así debe ser. Tengo que replantear ese argumento. Creo que se aplicaría más bien lo que estoy diciendo a si a alguien le gusta una cosa o no le gusta la otra. Sobre todo va enfocado a eso. Pero en lo que está diciendo estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Si alguien siente odio, rencor, si alguien siente envidia, sí, lo tiene que solucionar, tiene un problema esa persona. Claro, porque cuando la gente acaba de pintar su casa preciosa, al siguiente día en muchos barrios llega alguien con runas, rayas de un spray y le pone ahí hasta palabras fuertes. ¿Por qué razón? Es por envidia. Claro, porque ese señor o pelafustal, como le quieran llamar, jamás ha tenido eso, no ha luchado. Para que vean, usted acaba de estrenar su automóvil y pasa a alguien, le da un rayón, adrede, intencional, con maldad, con ardor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen, ah, pues para qué se siente tan sabroso. ¡Pas! Es un ardor de gente ruin, baja, mediocre, fracasada, malviviente y todo lo que se le pueda llamar. Entonces, sí es uno responsable de lo que siente, y tonto además, porque primero es tonto, porque el inteligente sabe que el otro tiene ese automóvil, porque le está costando, porque trabajó día y noche dos turnos para dar el abono y pintó su casa con muchos trabajos. A lo mejor la pintó él solo, y la pintó de una manera que a nadie le importa. La pintó él solo de noche, de día, le ayudó su cuñado, su hermana, su padre, lo que sea. ¿Cómo? Y el otro, ¿por qué le va a pintarrajear su casa si no sabe el esfuerzo que le costó al otro? Todo porque este señor, ciudadano, también, no tiene para esa pintura. ¿Cómo puede esa persona que siente envidia, cómo puede quitarse esa envidia? ¿Qué hay? Ay, pues viendo este programa y decirle, mira tonto, ponte a trabajar, porque tú estás así, por flojo, porque eres drogadicto, porque eres holgazán, porque tienes una vida que te enseñaron que todo es flojera y todo. Si te hubieran enseñado a ti, infeliz, a trabajar desde los 15 años, no serías esa porquería que eres ahora. Y hay otra cosa. Aquí pueden aprender mucho de nuestros vídeos, naturalmente, pero también sería muy bueno que se inscriban a las clases de meditación. Sí, pero esa clase de gente no, no la quiero. Primero la agruparía yo y dándole unas cátedras y luego ya la metería yo acá junto con la gente trabajadora. No se pueden mezclar todavía. Primero los que quieran venir, bueno, pues sí, los aceptamos. Pero vamos primero a tratar esos puntos importantes que hay que comprender primero, porque si no, la gente que no pueda lograr lo que debemos lograr porque sus sentimientos bajos los están anclando hacia abajo, pues se va a desquitar con los demás. Si los aceptamos, pero a unas pláticas previas y se compondrán las clases de meditación inician el 4 de marzo del 2021. Llame al teléfono que está aquí el WhatsApp y con gusto les damos informes. Acuérdense, aquí en el consultorio nos dedicamos a hacer que ustedes estén sanos mediante la jugoterapia, naturismo, plantas medicinales. Entonces vengan, estamos en León, Guanajuato, estamos en Guadalajara, a las dos clínicas y también pueden llamar al teléfono que está aquí y pueden atenderse por teléfono. Damos consulta por teléfono a todo el mundo. Estamos muy contentos de eso. Pues inscríbanse aparte en su lugar para la meditación. No se van a arrepentir definitivamente. Si pensamos cambiar a esos personajes, imagínense a los que no están así. No, ya no somos vulnerables ante nada. Me falta, ¿yo puedo interrumpir? Claro. Me falta decirles unas cosas en cuanto a hombre y mujer. Es muy interesante porque los hombres normalmente le envidian a otros hombres su altura, su poder, su dinero. Bueno, la altura es parte de que tengan poder, ¿no? Porque alguien que mide un 90 pues tiene más poder que un hombre de unos 50. Eso es obvio porque no más llega y le dice, a ver, quítate porque ya llegué. Pero les interesa más el dinero, ¿eh? Es que el dinero da poder y el poder da, puede dar dinero, puede a veces. Pero a los hombres les interesan los dos normalmente. Bueno. También a las mujeres, que no se hagan. Pero eso es lo que nos envidiamos más entre hombres. Es algo muy común. Pero yo he visto que la mujer, ¿qué se envidian las mujeres? A ver, eso me interesa. Ay, pues la naricita, la cinturita. O sea, tonterías. Porque he conocido muchísimas, bueno, no muy inteligentes, pero de lo único que le presumen a uno es que eran muy bonitas. Pues saben una cosa, que todas éramos bonitas a los 15 años. No hay feas. No hay feas. Sinceramente. Pero, ¿quién se preocupa? Se depilan las cejas, se depilan las piernas, hacen ejercicio para atender la cinturita así, hasta se ponen implantes aquí, allá y más allá. Pero jamás, bueno, no jamás, porque sí hay pocas que se preocupan porque les funcione más la inteligencia cada día. Pero son muy pocas. Casi todas. Ay, yo quiero tener las pestañas grandes, me voy a echar aceite de ricino. Ay, yo quiero las uñotas. También ponte a pensar cómo ser más inteligente, no cometer tantos errores, sobre todo con tus hijos, que son unas víctimas inocentes. Ahora, de alguna forma es más o menos natural que un hombre tenga envidia a otro hombre. Claro, cuando alguien es más bien ruin, si es elevado de conciencia, pues lo va a admirar. Hay una diferencia. Pero es algo muy raro cuando hombres le tienen envidia a mujeres o mujeres le tienen envidia a los hombres. Eso no lo entiendo. No tiene ningún sentido eso. Están mal con su masculinidad, están mal con su feminidad. Con su vida, porque no han logrado lo que tienen. Es que no tiene ningún sentido eso, pero nada. Hay hombres que le tienen envidia a las mujeres porque creen que son muy exitosas. Bueno, y qué bueno que sean. A mí qué me importa. No tiene nada que ver conmigo. El éxito de alguien más no hace. Pero es un complejo. Sí, exactamente. Es un complejo. O sea, la gente que está envidiosa también es acomplejada. Y voy a aprovechar para darles un consejo a las casadas. Si usted quiere conservar su matrimonio, nunca le demuestre a su marido que usted es muy inteligente. Porque va a tener problemas. No está permitido en nuestra sociedad ser más inteligentes que un hombre. Así es de que si usted es muy inteligente, disimula un poco. Pero ya está cambiando un poco, ¿no? Eso es si el hombre es un idiota. Pero hay uno que otro por ahí todavía, ¿eh? Bueno, ok, ok. Pero si es un hombre consciente. Hasta le debería dar gusto tener una mujer inteligente porque dice, ah, pues la inteligencia se hereda. Se aprende también las maneras de ser. Estos niños que yo tengo con esta señora inteligente van a ser muy listos. Y me van a mantener a mí en la vejez. Deberían de pensar. Pero hay unos que no piensan. De hecho, la inteligencia se hereda de madre a hijos. Más que de padre a hijos, es de madre a hijos. Pues no estoy al 100, ¿eh? De acuerdo, pero bueno. Ante la ciencia no puedo decir nada. Yo nada más hablo de experiencia. Bueno, aquí se nos acaba el tiempo del programa. Nada más yo quiero contestar unas preguntas del público aquí brevemente. Aquí estoy contestando preguntas del YouTube que ustedes hacen. Dice María Leija. Yo tengo prediabetes y alta presión arterial controlada. Pero también tengo mala circulación. Quisiera saber cómo me pueden ayudar con sus consultas. Están muy lejos. Y ahora por la contingencia, pues no puedo ir. ¿Pues qué estás esperando María? Por teléfono. Por teléfono. Atiéndete por teléfono. Aunque estés controlada. Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate. Cuando alguien tiene diabetes y tiene mal control de la diabetes, tendrá retinopatía diabética. O sea, se empieza a quedar ciego antes de los 10 años. Si no tiene buen control. Antes de los 10 años que se le detectó. Sí, pero realmente es mucho antes de los 10 años. Bastante antes. Cuando tiene un excelente control de la diabetes con medicamentos o con todo lo que le dicen en el hospital. A los 20 años todos tendrán retinopatía diabética. O sea, lo único que le va a hacer el medicamento de hospital es alargarle en cuánto tiempo se queda ciego. ¿Realmente eso es salud? No. Si hacen, si llevan dieta vegetariana, hacen ejercicio, hacen lo que yo les estoy diciendo. No tendrán retinopatía diabética. Ni en 10 años, ni en 20, ni en 50, ni nada. Se acabó eso. Es así de simple. Sí. Díganme si funciona el naturismo, si funciona la jugoterapia, cambiar el estilo de vida. El medicamento nada más alarga la enfermedad y se quedan sin dinero además. Sí, 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 sí. Y si cambian a régimen vegetariano, como yo les digo, con naturismo, les cambia su vida por completo y ya no avanzan las enfermedades. Y muchas se revierten y muchísimas más se pueden curar. Sí. ¿Le puedo contar una anécdota a esta persona? Todo lo que quiera. Pues fíjense que empecé a escuchar por todos lados que a mi edad ya todo el mundo tiene cataratas, que todo el mundo tiene la mácula caída, que tiene la retina mal, pues me asusté porque yo ya no veía. Ah, qué barbaridad. Yo decía, pero tengo todo eso que tienen todas las que me platican. ¿Y qué pasó? Pues fui al oftalmólogo y me dijo que lavara los anteojos porque tenían jugos de jitomate, de zanahoria, de mandarina y de naranja. Afortunadamente. Entonces, pues mire. Vaya, por favor. ¿No había pasado eso? Pero así fue. Es una realidad. Y claro que estoy muy contenta. Pero esa es la realidad. No tengo absolutamente nada. Con todo mi edad y que toda la gente me bombardeaba y me decía, es que tú ya tienes edad de esto. No nos dejemos influenciar por los demás, por favor. Porque es tanto lo que le bombardean a uno que también uno cree que ya está en las últimas. Cuando no, hombre, todavía tiene uno mucho. Así que, amiguita, lava tus anteojos. Aquí se nos acaba el programa del día de hoy acerca de las envidias. Ya hasta dijimos algunas formas de solucionarlo. Bueno, hasta la próxima. Dios mediante. Y sean felices. ¡Chuus! ¡Chuus!